Dice, alaba al Señor con la mano, alaba al Señor en el santuario, alaba a los creces y de los ciegos del Señor. Bata las manos, baja las manos, y la suya vuelta entera y de su Señor, gloria a Dios. A cada estado, a cada estado, y hace una hora que se sere y despide el día de hoy. ¡Alabar, alabar, alabar al Señor! ¡Alabar, alabar, alabar al Señor! ¡Alabar, alabar al Señor! ¡Alabar al Señor! ¡Alabar al Señor! ¡Alabar al Señor en el santuario! ¡Alabar al Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!